Una vez más, se llevó a cabo con gran éxito el Viernes Cultural en Explanada Principal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, evento que forma parte de la Agenda Social y Cultural de Actividades de la Dirección General del IEPU, organizado por personal de la Coordinación General de Personal y Relaciones Laborales adscritos a esta dirección, con la finalidad de generar espacios de recreación y difusión entre los trabajadores del IEPU. En esta ocasión, el encargado de aperturar la actividad fue Jorge Silva López, personal adscrito al IEPU, quien de forma muy expresiva recordó a un gran personaje de la historia e ilustre oaxaqueño, el general Porfirio Díaz. De origen zapoteco y mixteco, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, dio la luz en nuestra ciudad de Oaxaca, un 15 de septiembre, corriendo el año de 1830. Una vez terminado el discurso sobre la vida y obra de don Porfirio Díaz, se hicieron presentes el grupo zancudos Buinza, que en zapoteco de los valles centrales significa gente nubes, y quienes engalanaron la explanada del IEPU con una serie de bailables de diversos géneros desde el jarabe del valle hasta chilenas y música norteña. Les hacemos una atenta invitación para que nos acompañen todos los viernes en punto de las 10 de la mañana en explanada principal del IEPU y puedan disfrutar de las actividades que se presentan en los ya tradicionales viernes culturales.